Se produce el derrumbe, la administración minera cautelarmente para la explotación minera durante seis meses, lo que es la extracción en corta, para que se investigue el accidente, se vea si hay causas medioambientales, si ha afectado al acuífero, cuáles han sido las causas y si pueden seguir trabajando de forma segura los trabajadores. Es una actividad que tiene una implicación muy importante con el paisaje, no solamente donde está la corta, sino el paisaje de toda la comarca, de tal manera que la mina de Cobre de las Cruces afecta al paisaje y a los recursos, tanto biológicos como hídricos, de una comarca que engloba a muchos pueblos de aquí de Sevilla. Entre ellas está Gerena, está Aznarcoya, está Largaba, y es verdad que también esta mina ha tenido una serie de problemas medioambientales, principalmente con el acuífero de agua que tiene en la zona, que bueno, ha habido una serie de sentencias porque no implementaron las medidas necesarias para garantizar que la actividad minera no ocasionase una contaminación del acuífero, que finalmente sí se produjo. Es una mina de ácido abierto en la cual se extrae un mineral que tiene un porcentaje, una ley, de cobre y el resto son impurezas o unas sustancias que no tratamos allí. Principalmente lo que quiere es extraerle a ese mineral el cobre. Para eso hay una planta química, que es donde yo trabajo, yo soy operador de plantas, y en esa planta lo que hacen es, con un proceso químico, que principalmente lo que hace es un proceso de oxidación, le meten ácido sulfúrico y oxígeno y generan un producto intermedio, que es una corriente acuosa que tiene cobre, pero tiene también otra serie de minerales y otra serie de impurezas. Y ahora en la planta química lo que va haciendo es tratar ese producto hasta que ya saca los sulfatos de cobre, ese sulfato de cobre lo mete en un proceso de electrólisis y saca placas de cobre. Básicamente son tres etapas. Una es la extractiva, en la que sacan el mineral, otra en la que tratan ese mineral para sacarle en un líquido todos esos productos, entre ellos el cobre, y otra en la que ya directamente lo que hacen es ese cobre, por un proceso de electrólisis, saca placas de cobre y vendérselo al usuario final. El problema empieza el día 23 de enero con un gran derrumbe en la corta minera. Supone la paralización porque ya no se puede extraer mineral hasta que eso no se arregle y por consiguiente parada de planta y parada de producción. Lo que ocurre es que siempre hay un acopio y se decide explotar ese acopio y seguir la producción con un mineral de baja ley. Si bien la hora no estuvo clara desde el primer momento, pues parece ser que la misma empresa estuvo prohibiendo el acceso hacia la zona de la mina donde finalmente se produjo el accidente. Las sospechas vinieron después cuando, primero las primeras horas que la misma empresa comunicó a los medios de comunicación y a nosotros mismos, no coincidían con las horas que realmente se produjo el accidente, de tal manera que días más tarde tuvieron que rectificar y reconocer que efectivamente el accidente se había producido a una hora donde todavía había actividad. No nos parecen lógicas las razones que nos están dando de que es un seísmo el que un seísmo en Portugal ha producido el derrumbe en la planta y tampoco no nos fiamos de los informes que están haciendo medios ambientales. Queremos asegurarnos que un organismo público independiente no lo certifique y conoce las verdaderas razones. La verdad que no nos crea ninguna credibilidad el informe que están haciendo y al final la mina terminará su vida útil y ahí hay una buena fección para la gente que se queda allí viviendo. Y aparte también nos da miedo el personal que está trabajando allí de que pueda volver a ocurrir alguna otra cosa y les afecte. Hay mucha gente trabajando, se libraron por muy poco de que hubiera allí un accidente grave. Puesto que ya ha habido otro escorrimiento de tierra en esa misma zona pues sospechamos que no estaba en condiciones construidas, no estaba bien. Por desgracia los sindicatos estamos ya bastante familiarizados con este tipo de expedientes y sí, claro, cuando se plantea un expediente por parte de las empresas, por parte de las direcciones de las empresas pues se constituye una comisión negociadora. Este expediente además en principio pensábamos que la causa que lo originaba iba a ser una causa de fuerza mayor, que en las causas de fuerza mayor prácticamente no existe una negociación, tiene que haber una fuerza mayor que ocasione la paralización de la actividad productiva. y además entendíamos que esto iba a ser, que la empresa iba a utilizar la dirección de la compañía de Phil Quantum, iba a utilizar este incidente, bueno, pues para, digámoslo en una forma andaluza, poner pies en polvorosa. El derrumbe fue el 23 de enero. El 23 de enero, de manera cautelar, le suspenden los contratos a la subcontrata, a ver qué pasa con la mina, qué se va a hacer. Nos transmiten a nosotros en un pleno extraordinario que la CGT exigió que se hiciera, nos transmiten que es de manera provisional, que no va a afectar a la plantilla propia y que las contrata en un futuro próximo, las van a ir volviendo otra vez a recolocar. Claro, nos mandan a una reunión para el día 12 de febrero para tratar cómo va a afectar el derrumbe al futuro de la mina y demás, pero un día antes o dos días antes y Anderson ya nos indica que sí, que al final va a afectar a, y Anderson es el director general, que va a afectar a la plantilla y que va a haber despidos por fuerza mayor de hasta un 10% de la plantilla. Y allí nos comunica que ya no se va a despedir a esas personas de CLC, a este 10%, y sin embargo lo que se va a hacer es un ERTE en corto plazo. Eso fue el día 12. Y la empresa lo que coge es un modelo, digamos marco, donde alegaba causas económicas, productivas y organizativas. Estos tres tipos de causas, pues bueno, la primera de ellas, las económicas, gracias a una petición de información que solicitamos como CGT en exclusiva, pues la misma empresa, la misma compañía, la retiró a la siguiente reunión. Dijo que las causas que egrimía para la aplicación del ERTE no eran económicas y reconocía que la, de esta manera llegó a reconocer que la situación económica de la compañía era la previsible, aún con el incidente, con el accidente que se había provocado. Y en la última reunión de negociación, Yanderson nos comunica que lo echa para atrás, que ha decidido que lo va a echar para atrás. Nosotros argumentamos que es porque no se cumplía ninguno de los motivos que decía, ni el económico, ni el productivo, ni el organizativo. Por parte de CGT, el discurso que le llevamos a los trabajadores es que debemos de permanecer alerta, que tenemos que dar respuesta a cada nueva agresión que la empresa pretenda, pero evidentemente, bueno, pues ahora mismo hay una sensación de satisfacción por la retirada del expediente. El futuro está muy negro, está muy negro porque ya mineral quedaba poco. Faltaba explotar la fase 6, que era la última fase por explotación, y parte de la fase 5. Y tomando en cuenta lo que ha hecho la empresa hasta hoy, que es un ERTE, retirada de ERTE, subcontratanó, un despido de contratos temporales que puede alcanzar unas 20 personas en general, y una carga de trabajo y un deterioro de todo lo que es equipo en mina, pues nos esperamos lo peor, que cualquier día y el menos esperado cierren el cortijo y nos dejen fuera. La empresa al día de hoy ha ganado muchísimo dinero y sigue ganando un montón de dinero. La empresa al día de hoy está produciendo y todos los equipos están en marcha. Pedimos que sigan los puestos de trabajo que seguían antes del derrumbe y que sigan habiendo los mantenimientos de los equipos que había antes del derrumbe, por un tema de garantizar el empleo, garantizar la seguridad de los trabajadores, pues la empresa, si sigue produciendo, tiene que seguir tal cual ha estado hasta ahora. La reivindicación principal, sobre todo, la seguridad. Seguridad medioambiental y seguridad en salud. Eso es lo principal. Para eso se necesita de un equipo de trabajo que hoy por hoy no está y de hecho ya ha ocurrido accidentes por este bajo personal y puede llegar a ocurrir algo peor. Pedimos eso, seguridad medioambiental, salud de los trabajadores y, por supuesto, un trabajo digno que ya está dejando de ser. ¿Esto era una estrategia por parte de la dirección de la empresa para...? Pues eso, la verdad, es que tampoco lo sabemos ahora mismo. Evidentemente, confianza en esta empresa ni en esta ni en ninguna, no tenemos por qué tener. Y además, la misma actividad minera tiene una historia que no podemos obviar y todas las empresas, todas estas empresas operan prácticamente de la misma manera. Es evidente que esta historia no ha terminado, pero bueno, se le ha dado una pataguita al balón para adelante, como se suele decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!